Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Por supuesto, el escándalo de Loaiza con su hijastra no fue el único que tuvo, pero el más reciente tiene que ver con que se entregó a las autoridades de San Diego, California, para cumplir con la sentencia que se le impuso por el delito de posesión de cocaína con intención de distribuirla. En cuanto llegó a la oficina de prisiones del servicio de alguaciles en Estados Unidos, se aglombraron los reporteros aunque ninguno de ellos tuvo declaraciones por parte del expelotero. En febrero del año pasado, Esteban Loaiza fue detenido en Estados Unidos con 20 kilos de cocaína y heroína, además tuvo que pagar una fianza de 200 mil dólares y quedó de presentarse en la corte por delitos de posesión, transporte y venta de narcóticos. Después de esto, fue puesto en libertad condicional, se presentó y salió de la corte hasta el 11 de agosto, cuando se declaró culpable de todos los cargos. Ahora, el expitcher mexicano se presentó ante las autoridades de San Diego, California, para iniciar su condena de tres años en prisión, aunque después deberá cumplir cinco años de libertad condicional. De acuerdo con el fiscal federal del caso, es posible que Loaiza sea deportado una vez que cumpla su sentencia. Su último día en libertad, lo disfrutó de las playas de San Diego, momento que decidió subir a sus redes sociales, y aprovechó para agradecer a todas las personas que lo han apoyado. Saludos a todos. Hoy en este día me fui a la playa, a ver y estar donde más me gusta estar, disfruté el día antes de mañana, que es mi día de entregarme. Aquí estamos fuertes y vamos a seguir adelante, con la frente en alto y muchas gracias por todo el apoyo a mis fans y seguidores, familiares y amigos los que son y ellos saben, y los vemos fuera cuando acabe mi tiempo. Muchas gracias a todos por estar conmigo. Asimismo, el ex esposo de Jenny Rivera publicó un mensaje con la dirección de la correccional en la que estará y pidió a sus admiradores que le enviarán cartas, quizá para no sentirse tan solo olvidado. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.